En inmediaciones de la vereda conocida como Nuevo Yondó, tropas del ejército del Batallón Especial Energético y Vial Número 7, con jurisdicción en Barranca Bermeja, desactivaron de manera controlada un campo minado. Estos artefactos estaban elaborados en materiales de tubos de PVC y estaban cargados de metralla, de pedazos de metales y de vidrio. Según el proceso de investigación, los artefactos explosivos fueron instalados por grupos al margen de la ley, con el objetivo de atentar contra las fuerzas militares. Sin embargo, por el sector donde fueron encontrados también se moviliza población civil. Por la compañía Raúl Eduardo Maecha de la FARC, más específicamente la comisión de Peloquieto, en el sector de la carretera principal que conduce hacia Puerto de Río, aproximadamente a unos 15 minutos del municipio de Yondó. Estos tres artefactos explosivos estaban ubicados para atentar contra la fuerza pública y obviamente podría ser también afectada población civil, ya que por este sector transita bastantes niños hacia las escuelas que hay en el sector. Es importante que la comunidad dé aviso de cualquier movimiento sospechoso en las zonas rurales del municipio con el fin de evitar actos violentos. Nosotros tenemos habilitadas dos líneas telefónicas, en el número 328302160 y el número 338265320. La población civil, cualquier persona que vea algún tipo de artefacto explosivo o cualquier acción terrorista que se esté fraguando, pues pueden comunicarse con nosotros para nosotros reaccionar de inmediato. Los operativos de las tropas del BAET-7 se mantienen en la región.